A medida que se acerca el gran día para los hinchas brasileros y argentinos, la prisa por llegar a Lima se hace cada vez más evidente. Este es el panorama que se registra cada vez que un avión aterriza en suelo peruano. Los cientos de hinchas que ya compraron sus entradas para el encuentro entre los equipos de River Plate de Argentina, como el de Flamengo de Brasil, apuran el paso para llegar a la capital. En Puerto Maldonado, los fanáticos del Mengao se mostraron cansados, pero optimistas, pues saben que ya están a mitad del camino y las ganas de ver campeonar a su equipo, luego de varios años, los invade de emoción. ¿Cuántos son más o menos ustedes? Unos 15. ¿Solo el grupo tuyo? ¿Y en general cuántos serán? Es la hinchada más grande, ¿no? Sí, seguro allá hay más de 100. Son varias horas, pero esto no les interesa a los hinchas, quienes corean y gritan a sentimiento las canciones del equipo de sus amores. Un panorama similar se vive en Tacna. Acá los cientos de fanáticos del actual campeón de la Libertadores llegan desde Argentina en buses. Estos hinchas matan el tiempo y la angustia coreando los temas del equipo que tanto quieren. Ellos están optimistas y pretenden regresar a su país con la alegría de cargar nuevamente una copa. Todavía estamos viajando, nos queda un poquito, pero con la esperanza porque sabemos que vamos a llevar la copa a Argentina. Tenemos mucha fe a nuestro equipo. 4.000 kilómetros hicimos para buscar la copa. Mientras en Lima los cientos de fanáticos que ya terminaron la odisea del viaje llegan hasta los domos de Magdalena, donde se realiza el Fan Fest de la Copa Libertadores. Muy lindo, la verdad recién llegamos recorriendo un poco, pero la verdad se pasaron. Perú un lujo. La verdad es difícil, el partido es difícil, pero bueno, River es River. Confiamos en nuestros jugadores, en nuestros técnicos. Ojalá que sea para nosotros y poder tener el bicampeonato. Las calles de Miraflores lucen llenas de hinchas del Flamengo y con la alegría que caracteriza a los brasileros se pusieron a cantar y bailar en las calles. Ya lo sabemos.